Óyeme, pero muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos amigos, donde quiera que estén. Espero que naturalmente le estén pasando súper bien, donde quiera que estén. Bueno, me hacen muchas preguntas por acá, por Europa y por donde quiera que me muevo. En mis viajes, sobre el tema de la superación de los artistas cubanos, cómo es, cómo lo hacen para ser músicos tan geniales. Yo pienso que es una gestión de gobierno. El talento de los músicos cubanos siempre estuvo, pero ahora ha crecido exponencialmente porque hay una gestión de gobierno bastante buena, óptima. Hay escuelas de música en todas las provincias de la isla de Cuba. La per cápita de músicos empíricos que había ante daño que llegaron los rebeldes al poder era masiva. Casi todos esos músicos soneros en su mayoría no sabían leer ni escribir música. O sea, que tenían un talento innato eran. Y entonces lo que hizo el gobierno rebelde fue darle un toque más escolarizado a estos músicos. y lo hizo a través de fabricar escuelas en diferentes partes, provincias, se llaman, de la isla de Cuba, de aquel hermoso país. Inclusive trajeron profesores de diferentes partes de Europa, del este, y lo que creó una música elitista dentro de Cuba. Hay que ver los progresos que tuvo la música cubana, popular cubana en los años 90, 80, 90, una influencia de elementos del jazz y de todo ese tipo de música. El jazz naturalmente es improvisación, pero hay muchos, 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 muchos géneros incluidos en Cuba, en un arreglo, por ejemplo, de timba, como le llaman ellos a su música actual, que es la verdadera música que sale del son cubano y del jazz latino, el afro jazz, sale la timba. Por supuesto le ponen elementos del pop, quizá un poco de música clásica y todo ese tipo de cosas, pero naturalmente la célula es la música de Cuba. Y volviendo al tema de por qué hay tantos músicos cubanos elitistas, es una gestión de gobierno que se hizo y se hizo muy bien, y el resultado ha sido maravilloso porque hay muchas escuelas de artes, no solamente escuelas de música en todo el país, hay escuelas de todo tipo, de teatro, de cine, de todo. Tienen por allá por San Antonio una escuela internacional de cine. En fin, y así ha sido en todas las esferas, en el deporte, en la salud, y por eso hacen de Cuba un país estrella. Yo pienso que Cuba es un país que se compara con Estados Unidos. Yo pienso que hasta mejor, porque un país que de no tener dinero a lograr alcanzar todas esas metas en un periodo ha sido genial. La verdad que las sanciones de aquellos intrusos norteamericanos por muchos años han afectado mucho el desarrollo de aquel hermoso país, donde actualmente la inmigración de jóvenes talentos, que por supuesto llegan a Estados Unidos, todos saben leer y escribir, todos tienen una carrera mínima técnica o muchísimos doctores, en fin, que hay deambulando por muchas partes del mundo por cuestiones de la situación económica que tiene el país debido a las sanciones de los atrevidos norteamericanos. Pero yo pienso que Estados Unidos es un país que tiene que copiar mucho de Cuba, en muchas cosas, sobre todo en la parte social. La parte económica no necesariamente conforma a un país, porque yo viví en África por muchos años, en un país inmensamente petrolero, con una cantidad de recursos, con minerales, diamantes, etcétera, pero sin embargo la población vive en la más ínfima pobreza, porque no hay una gestión de gobierno, hay mucha corrupción, hay mucho bandidaje, etcétera. Por eso digo que no importa si tienes un país rico en yacimiento, cuando tienes un país pobre en dirección. Y el caso cubano ha demostrado, con la creación de la vacuna contra el coronavirus, ahora en los años 2020, Cuba con sus científicos crearon la vacuna contra el corona, yo pienso que es una bofetada bien dura para aquellos países millonarios que ni siquiera pudieron lograrla, tuvieron que comparársela a los gringos, el monopolio gringo, quiero decir, y eso demuestra que Cuba es un país que tiene un alto nivel en todos los sentidos. Y yo pienso que por algo, por alguna razón Estados Unidos, acompañado por los cubanos gringos, quieren destrozar aquello, porque saben bien que si Cuba tiene la posibilidad de hacer las cosas que hace con sanciones, ¿tú te imaginas sin sanciones la cantidad de cosas? Sanciones económicas y comerciales, a eso me refiero. Se imaginan la cantidad de cosas que podría hacer aquel hermoso país con la música, con el deporte, con lo más, con la salud, en fin, y elevaría la parte económica de una manera sustancial en toda la isla. Y por eso yo digo que Cuba es un país que para Estados Unidos es un gran competidor desde el punto de vista económico, no económico, pero sí social. Ellos erradicaron el alampebetismo en un 2x3, un 2x3. También ellos tienen muchos atletas olímpicos. Cuba tiene una gama de atletas olímpicos inmenso. Cuba tiene un per cápita de médicos, e inclusive contando lo que se han ido, muy grandes, para regalar, para hacer dulces, como dicen algunos cubanos. Y son una de las cosas que Estados Unidos les tiene miedo de Cuba. Yo pienso que Cuba no constituye un peligro militar para Estados Unidos. No, de ninguna manera, y yo creo que ellos lo saben. Cuba constituye un peligro para Estados Unidos muy competitivo en la parte social. Porque Cuba, por ejemplo, tiene una calidad en sus estudiantes inmensa, comparado con los países, no, yo pienso que mejor. En la calidad de los doctores cubanos son maravillosos. Yo vivo en un país muy desarrollado, que tiene mucho dinero, pero del punto de vista científico no son capaces de descubrir nada. Y sin embargo, Cuba, sin un peso, sin nada, con equipos científicos que no son de primera línea, descubren diferentes, la fórmula de solucionar diferentes enfermedades, etc. Lo que, naturalmente, el país se ve coaccionado y trancado de una manera polosal por las sanciones de estos intrusos vecinos que tienen a 90 millas. No es aplaudible. Yo pienso que lo que se quiere es que se siga desarrollando el nivel musical cubano. Bueno, yo vi en África y he visto en el norte y el sur de África muchos profesores de música cubanos. ¡Guau! Enseñando solfeo, enseñando mala materia a leer y escribir a todos, a estos amigos, por así decir, de diferentes países. Por supuesto, van con algún tipo de convenio, de contratos, porque, por ejemplo, en Cuba un médico se hace, se forma gratis y en otros países no. Tú tienes que... No, yo no lo digo como una victoria del pueblo cubano, no lo digo como una victoria del gobierno cubano. Yo digo cómo es que se forma solamente un doctor en Cuba. tiene la posibilidad de estudiar en lugares donde él no paga ni siquiera el agua que se toma y para ser un médico se necesitan por lo menos cinco o seis años de estudio más, un montón de años más de experiencia práctica porque no es... No puedes decir que un médico se hace cinco años porque se graduó seis años en la academia, en la universidad, no. También él necesita experiencia y eso toma tiempo para que se convierta después haciendo posgrado en un especialista, en fin, en muchas cosas. Y, por supuesto, tienen una calidad inmensa los doctores cubanos. Aquí donde yo vivo hay varios doctores cubanos que tuvieron que volver a hacer la carrera. Te exige, este gobierno te exige volver a hacer la carrera y tienes que hacer un proceso de farmacia también porque tienes que dominar en el idioma local como se llama cada medicamento. En fin, toda esa historia y eso le han costado a estos médicos cubanos cinco o seis años más de carrera ya viniendo graduados de Cuba y lo han logrado. Así que la disciplina de los cubanos, la disciplina de los médicos, de los músicos cubanos, en fin, del pueblo cubano es, para mí, la mejor del mundo. Es invidiable. Es invidiable. Que sin tener dinero ni para tomar el autobús se gradúan de doctor. toman un autobús de una ciudad de un municipio a otro y sin tener apenas dinero para la merienda y sin embargo se hacen buenos doctores. Por eso yo digo que Cuba es la invidia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Cuba es la invidia de Estados Unidos en el hemisferio occidental y realmente yo pienso que por esa razón es que ellos siempre tratan de sancionar y sancionar bueno, no solamente los estadounidenses anglosajones sino también los cubanos gringos y naturalmente cuando tú compara yo que he viajado un poco la situación de los hermanos cubanos así mismo como están Cuba está mejor que muchísimos países de América Latina porque es porque Cuba mantiene una disciplina educacional en el deporte la seguridad ciudadana la tranquilidad es magnífico ese país por eso que de allí salen músicos talentosísimos y me atrevo a decir que los músicos cubanos y los músicos norteamericanos recuerda que Cuba Estados Unidos y Brasil son tres potencias musicales mundiales entre todos ellos me parece que los músicos la academia de los músicos cubanos es la mejor ¿por qué? porque tienen instituciones de base o sea que desde que nace un artista cubano está estudiando tiene formación integral en todos los sentidos y cuando ese músico explota por eso que son tan ganadores de premios de Grammy etcétera y podrían tener más éxito pero Estados Unidos se encarga de poner la parte mala y Cuba se encarga de poner la parte buena del mundo bueno este es un tema que puede ser muy largo que puede constituir una polémica pero realmente para mí Cuba es uno de los mejores países de todo el planeta tierra actualmente con sanciones y bloqueos norteamericanos el día que eso no sea así Cuba será el mejor país del planeta y todos volverán y volveremos recuerden que el que se fue no hace falta el valor lo tienen los hermanos cubanos que se mantienen dentro de aquella hermosa isla bye bye for now